¡Oh! ¡Esto es genial! ¿Dónde está la señorita Rottenmeier? Ha ido al pueblo a buscar los libros. Quería enseñarle una cosa. ¿Y qué es? Algo para que puedas subir a las montañas con seguridad. Bueno, no lo verá ahora, pero eso no evitará que lo usemos. Veamos. ¿Quién quiere dar un paseo para ir a buscar marmotas? Deberíamos dejar una nota a la señorita Rottenmeier para que no se preocupe. Tienes razón. No quiero que nos riña cuando volvamos del bosque. Yo la escribo. Bien, pongámonos en marcha. ¡Sí! Esto es muy bonito. Aquí huele muy bien. Muy fresco. Nunca pensé que podría haber algo así. Gracias, Heidi. Y gracias, abuelito. ¡Ah! ¡Mira! ¿Tiene problemas? ¿Le ayudamos? No, está bien. Las cabras montesas son animales muy ágiles. Pero es imposible que pueda salir de ahí. Vamos a la gran bifurcación. ¿Crees que veremos una? Tenemos que estar un rato en silencio y quedarnos muy quietas. Son buenísimas. ¡Pide un deseo! ¿Qué? ¡Pide un deseo! ¡Es la primera vez que ves una marmota! ¡Eso trae buena suerte! ¡Eso trae buena suerte! ¿Clara? ¡Adelaida! ¡Han tenido que ir a las montañas! Llevarse a Clara a las montañas sin pedir permiso. Va a tener que darme algunas explicaciones, abuelito. Un lava. ¡Y ahora es niebla! ¡Ah! ¡Y allí! ¡Es un... un dragón! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Ah! Creo que debemos irnos. ¡Ah! ¿Por qué? Lo estamos pasando muy bien. Se acerca una tormenta. Tenemos que irnos de la montaña cuanto antes. Podría ser peligroso. Bueno, la señorita Ruttenmeyer tenía razón. ¡Va a haber una tormenta! Eso ha sido suerte. No podía saberlo. Nunca ha vivido en las montañas. Tranquila. Cogeremos un atajo y estaremos en la cabaña antes de que empiece la tormenta. ¡Clara! ¡Adelaida! ¡A la señorita Ruttenmeyer no le gustará que nos hayamos ido de casa! Y seguro que hoy nos regañará. Hablaré con ella y estaremos en casa antes de la tormenta. No os preocupéis. ¡Clara! ¡Adelaida! ¡Mis gafas! ¿Señorita Ruttenmeyer? ¡Clara! ¡Clara! ¿Debe de estar tan asustada con esta tormenta? Pero es un poco raro. Abuelito, ¿por qué se ha llevado mi silla de ruedas? No lo sé. Y los libros están aquí. ¡Oh, no! ¿Crees que ha ido a buscarlos a las montañas con la silla de ruedas? Es muy probable. Voy a buscarla. No tardaré. Seguro que no está muy lejos. Ajá. ¡Señorita Ruttenmeyer! ¡Señorita Ruttenmeyer! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Señorita Ruttenmeyer! ¡Señorita Ruttenmeyer! ¡Clara! ¡Avelaida! Es muy peligroso, ¿no crees? No creo que la señorita haya salido nunca de la ciudad. Lo peor de todo son unos agujeros en el suelo, que son como chimeneas al revés. Son muy resbaladizos. Carlos cayó en uno a una vez. Pero los salvamos con Pedro. ¡Abuelito! ¿Cómo ha ido? Nada. ¿Y si se ha hecho daño? ¿O se ha caído? De momento no podemos hacer nada más. Pero no te preocupes, Clara. Seguro que la señorita Rottenmeier hallará un refugio. Esa mujer es dura como una piedra. Tienes razón, pero es culpa mía. No es verdad. Sí lo es. Si la hubiera escuchado, no habríamos ido a las montañas y ella no nos habría seguido. No puedes decir eso. No sabíamos lo de la tormenta. La señorita Rottenmeier sí, y nos lo ha dicho. Si es culpa de alguien, Clara. Es toda mía. Yo te he llevado a las montañas sin escuchar a la señorita Rottenmeier. Ahora debéis ir a la cama y tratar de dormir. Yo iré a buscarla cuando se haga de día. Y la encontraré. El abuelito tiene razón, Clara. Vamos a dormir y a rezar por la seguridad de la señorita Rottenmeier. ¿Y ahora? Puede que se haya refugiado en la cueva. Es uno de los escondites favoritos de Pedro. Parece una buena opción. ¡Vamos! Señorita Rottenmeier, ¿está usted aquí? Es raro. Huele como a... ¡Hummo! ¿Señorita Rottenmeier? Adelaida. ¡Señorita Rottenmeier! ¡Aquí, Adelaida! ¡Señorita Rottenmeier! ¿Está bien? Sí, le estoy. ¡Qué contenta estoy! Me alegro de que esté aquí. No lo estaría si no se hubiera llevado a Clara a las montañas sin mi permiso. Lo siento, señorita Rottenmeier. No debí hacerlo. Tiene razón. Pero se las ha arreglado bien aquí. Estoy impresionado. Sé cómo ingeniármelas en situaciones difíciles. Ya lo ve. ¿Ha encendido usted el fuego? Con leña seca y las piedras adecuadas. Esto es suyo. Oh, gracias, Adelaida. Oh, están rotas. Bueno, tendré que ir a que me las arreglen. Diga, ¿nos quedaremos aquí todo el día o volveremos a la civilización? Hmm. ¡Ah!